Radio Escuela, te tengo un cuento. Es una producción original de la Radio Escuela de Unión Radio. Manuel Silva te va a contar La Noche de las Estrellas, escrito por Douglas Gutiérrez, ilustrado por María Fernanda Olivier, de Ediciones Ecaré, Venezuela. La Noche de las Estrellas se entristecía. Todo a su alrededor se iba poniendo gris, oscuro y negro. ¡Otra vez la noche! ¡Qué fastidio con la noche! El señor guardaba sus animales, recogía las cestas, encendía la lámpara y se encerraba en su casa. A veces se asomaba por la ventana, pero no había nada que ver en la noche negra. Entonces apagaba la lámpara y se acostaba a dormir. Una tarde, cuando el sol ya desaparecía, el señor decidió subir a la montaña. La noche venía tapando el cielo azul. El señor escaló hasta la punta del cerro más alto y desde allí gritó, ¡Mira! ¡Noche, párate! Y la noche paró un momento. ¿Qué pasa? Preguntó con una voz suave y ronca. ¡Noche! ¡Tú no me gustas! Cuando tú llegas, se va la luz y se van los colores. ¡Sólo queda la oscuridad! ¡Tienes razón! Respondió la noche. ¡Así es! ¡Dime! ¿A dónde te llevas la luz? Bueno, la luz se esconde detrás de mí. ¡No puedo hacer nada! ¡Lo siento! Y la noche terminó de estirarse y tapó de negro todas las cosas. El señor bajó de la montaña y se acostó a dormir. Pero no pudo dormir. Recordaba su conversación con la noche. Al día siguiente trabajó muy poco, pensando y pensando en las palabras de la noche. Y esa tarde, cuando la luz volvió a desaparecer, dijo, ¡Ya sé lo que tengo que hacer! Subió una vez más a la montaña. La noche era un inmenso toldo negro que lo cubría todo. Cuando llegó hasta la punta del cerro más alto, el señor se empinó, alzó su mano y hundió un dedo en el cielo negro. Un agujerito se abrió y brilló un puntito de luz. El señor, al que no le gustaba la noche, se puso contentísimo. Abrió agujeritos por todas partes y en todas partes brillaron punticos de luz. Maravillado, apretó la mano y de un golpe metió el puño entero. Entonces, se abrió un hueco enorme por donde se asomó una luz grande y redonda como una toronja. La luz que se escapaba por los agujeros de la noche bajó por la montaña y un brillo tenue y plateado iluminó los campos, las casas, la iglesia y la plaza. Esa noche, nadie durmió en el pueblo. Desde entonces, cuando el sol se va, el cielo se llena de luces y la gente puede quedarse hasta muy entrada la noche mirando la luna y las estrellas. Edición y montaje, Fernando Camacho Selección de cuentos, Banco del Libro Música, tema central de la Radio Escuela, Leo Blanco Música, tema central de Te Tengo un Cuento, Carlos Poleto Producción, Isabela y tu Risa